Muy buenas gente, soy Shadow, bienvenidos a un nuevo capítulo del NBA 2K15 en modo dominación En este caso nos toca jugar contra los 76ers y bueno, haría lo mismo que en el otro capítulo Vamos a quedarnos con este quinteto Y bueno chicos, pues os meto la música y adentro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!